¿Cómo se ha desarrollado una jornada de sensibilización en turismo accesible con este trabajo conjunto que se ha encarado con el municipio de la ciudad de Salta, con la Dirección General de Discapacidad de allí? Y bueno, en este trabajo conjunto y siguiendo los lineamientos del municipio de San Salvador de Jujuy respecto a accesibilidad que es una línea de trabajo transversal a las distintas áreas municipales desde las áreas de obras públicas, de servicios, el trabajo que se viene desarrollando en la Secretaría de Desarrollo Humano a través de sus diversas direcciones. Y en este caso también desde la Secretaría de Cultura y Turismo a través de la Dirección de Turismo haciendo énfasis en este eje temático que es el turismo accesible. Forma parte también del fortalecimiento del destino San Salvador de Jujuy de una manera amplia, inclusiva, para que todos quienes nos visitan sin distinciones puedan regresar a sus lugares de origen habiendo vivido una muy buena experiencia en la ciudad. Bueno, nosotros el año pasado que obtuvimos el contacto con la gente de Salta, voluntariamente, la verdad que muchas ganas de colaborar y de trabajar en conjunto, nos encontramos en un seminario de turismo accesible en Buenos Aires y una vez que nosotros llegamos a ese espacio desde el área de turismo, también nos dimos cuenta que estamos bastante preparados, o sea, a diferencia de otros destinos que convivís constantemente, la ciudad de San Salvador de Jujuy está muy adaptada para personas con discapacidad. Bueno, en este sentido, digamos, la municipalidad si bien está siendo capacitada, bueno, en esta oportunidad es para capacitar a todos los empleados de la municipalidad y también abrir para capacitar a los vecinos. Exactamente, nosotros como el público interno y después con el sector privado, porque son los primeros anfitriones, hay un grupo grande de policías que se están capacitando como policía turística específicamente, pero que en este caso se le dio un cupo específico. Este taller consta de una parte teórica y una parte práctica, por eso era limitado el ingreso al curso y en la parte práctica se van a poner un poco en el lugar de las personas con discapacidad para que el tema de sensibilización sea más completo.